La idea hoy de este encuentro es contarles un poquito las novedades que tenemos en la región del Alto Uruguay con esta situación del cierre del aeropuerto en la ciudad de Posadas y que toda la demanda la van a tener acá de Iguazú. Entonces la idea es hacer una presentación de cómo estamos trabajando, algunas novedades respecto a los atractivos, alojamientos y algunos nuevos emprendimientos y bueno, nada, unir siempre con el mismo objetivo Iguazú, Alto Uruguay, Reserva de Biófera y Parque Provincial Mocona. Bueno, ¿y cómo está el soberbio con las capacidades turísticas? Hemos visitado, hemos promocionado, tuvimos muy buena respuesta de la gente de Porto Iguazú que decía, ¿dónde queda, dónde es, nos vamos? Totalmente, bueno, después de lo que sucedió en los primeros meses de pandemia, hay que agradecer a los iguazenses que fueron uno de los principales nichos que han visitado y siguen visitando el soberbio y el Parque Provincial Mocona y bueno, ni hablar de la provincia entera. Hoy estamos trabajando para que el turista venga y recorra todas misiones y bueno, nosotros tenemos esta capacidad de poder salir y contarles a todos los misioneros que para este fin de semana largo y bueno, para la temporada de invierno tenemos nuestra capacidad hotelera ya a un 55% de ocupación entonces la idea es que cualquier duda, información que necesiten todo el material se lo voy a dejar hoy. ¡Gracias!